...39 minutos tenemos del segundo tiempo, 0 a 0 el partido entre La Luz y Peñarola, el centenario, penal, 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 penal para La Luz, 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 cayó en el corazón del área, creo que el número 9, Pablo Silva, cayó desplamado, el número 9 de La Luz, lo bajaron cuando quiso girar, es Luis Machado finalmente, el hombre que está tirado, hay penal para La Luz. Clarísima la falta, no dudó Gustavo Tejera que la cobró inmediatamente, tiene La Luz la posibilidad ahora de empatar el marcador, de empatar el marcador global, claramente, de ponerse en ventaja en este partido, tiene la chance inmejorable el conjunto merengue en este segundo tiempo donde lo dijimos, fue algo más, por lo menos fue el que generó las más claras el conjunto de La Luz y en esta tiene la posibilidad de empatar el Val. Cúpulas, estribos, lona, defensa, consola, penalizados para todos los vehículos, al pobre equipamiento, Vilar de voz 1824, teléfono 226610. Bueno, el mensaje de la tribuna para los jugadores, jugadores, tatatara, tatatata, y se complica, hay penal para La Luz, señoras y señores, el balón lo va tomando para allá, el futbolista Enzo Castillo, hay varios jugadores en la vuelta de la pelota. La tiene Pablo, el futbolista Pablo Silo, bajo el brazo, te escucho, Juaco. Viendo la repetición, penal clarísimo, eh. Bien, penal clarísimo, ¿quién fue que lo comete finalmente? Da Silveira. Da Silveira termina cometiendo... Sí, Da Silveira, le pone la pierna, lo tumba en el área, penal clarísimo, nada que discutirle. Pudo hasta haber sido expulsión, segunda amarilla de expulsión para el número 4 de Peñarol, pero el árbitro del partido señala el penal, nada más hay penal. Penal para La Luz, quiere ponerse en ventaja el equipo local, quiere empatar y global, quiere ponerse y seguir soñando con un hombre de menos, seguir soñando con formar parte de la primera funeral de la Copa Uruguay. Ahí va acomodando todo el árbitro del partido, Gustavo Tejera, el balón va a ser impulsado por el número 9, Pablo Silva. En la línea final está Tiago Cardoso, ahí va la orden del árbitro, ahí va Silva. ¡Gol! 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 Pablo Silva, Pablo Silva, señoras y señores, cambia penal por gol, entró en el área, Luis Machado, lo bajó Agustín Da Silveira, el árbitro pitó penal, el número 9. El ex Villa Española se encarga de mandar la pelota a las piolas, grítelo, festéjelo, 42 minutos del segundo tiempo, está ganando la luz en el Centenario, la luz 1, Peñarol 0. Remate fuerte de pierna derecha y al centro del arco, defendido por Tiago Cardoso, nada que hacer para el número 1 del conjunto carbonero, gran remate del número 9 del conjunto de la luz y ahora ese empate en el global, ese empate en la serie entre Peñarol y la luz. Lo que decíamos, era más el conjunto merengue en esta segunda parte, había generado unas más claras y es, hasta el momento, el justo vencedor de este partido se va a definir por penales, la serie se termina así. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI. Cúpulas, estribos, lonas, defensa, consolas, paralizados para todos los vehículos, al pobre equipamiento, Pilar de Boz, 1824, teléfono 226610. Ahí, 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 cómo está el Estadio Centenario, es un hervidero, señoras y señores, el malestar, el agente de Peñarol está perdiendo el carbonero con un hombre de más, está perdiendo con un gol de penal de Pablo Silva, hace segundos, ese minuto, nada más. Ahí se viene el carbonero manejando la pelota, ahora por el intermedio de Cristóforo, la va dejando para que la tenga Agustín da Silveira. Ahí viene la pelota para Cristóforo, tenemos 43 minutos y medio del segundo tiempo, viene el centro, la despuelga ahora Johnny da Silva, se va quedando con la pelota, al meta local. El juez pide Bar, equipar lente, Bar y luz, 1 más 1 en óptica, brazo oriental, Luis Alberto Darrera, 3842, equina San Martín, teléfono 2205-5272, óptica, brazo oriental. Tira la pelota afuera, ahora Johnny da Silva se tira, se desploma en el terreno de juego, el meta de la luz y empieza a hacer su negocio, el equipo de Julio Fuentes. Tenemos el mejor precio para sus metales, Phil Metal, 50 años de responsabilidad en metales, Gowland, 126, teléfono 2-309-3839-099-508-450, PhilMetal.com.e. ¿Cómo pega este gol, Romy, en los últimos minutos del partido? Y claramente un baldazo de agua fría para el conjunto carbonero que, decíamos, venía con esa ventaja del partido de ida, no hizo las cosas de la mejor manera en este partido de vuelta, sobre todo en el segundo tiempo donde se desplomó totalmente Peñarol futbolísticamente. El nerviosismo de la hinchada también se ha transmitido a los jugadores que ahora no les sale nada. A Peñarol mejor hizo las cosas la luz en este segundo tiempo y por eso lo está ganando en este momento el partido, por eso también, bueno, empieza a aparecer el tiempo por parte de da Silva normal en este tipo de equipo, cuando logran estar en ventaja ante un equipo grande claramente y si esto termina así la serie se va a definir por penales y creo que también le conviene al conjunto de la luz eso. Voy contigo, Joaco. Sí, para comentarte, Fabri, con este resultado van directo a los penales, no hay alargue. Bien, notable entonces, información importante, van directo a los penales una vez que termine el partido, si continúa este 1-0 parcial a favor de la luz con gol del futbolista Pablo Silva de penal, está ganando el local, está llevando los penales a este Peñarol. Un inferior la luz en los papeles, un inferior la luz también en cuanto a número de jugadores porque está con 10 hace varios minutos, lo cierto es que ha dado pelea y está llevando esta definición a los penales. Se parece que el primer finalista de la Copa Uruguay se va a definir a través de los penales, pero todavía no termina esto, todavía no termina la historia. Tenemos tiempo adicional, Rafael Pozzi, ya voy a ir contigo. Ahí va teniendo la pelota Kevin Mendes, de la punta al medio se ve el número 10, va Mendes, desviene el balón al área, ¡ay, ay, ay, ay! ¿Qué pasó ahí? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó ahí? Termina cobrando posición adelantada. El árbitro asistente Agustín Berizzo pedía en penal desde la tribuna, no pasó nada. Dice el árbitro del partido, ¿cuánto más vamos a jugar, Rafa? Cinco minutos más de adición. Ya pasamos un minuto y medio, creo igualmente que se van a jugar cinco más a partir de los 46, que fue cuando se levantó el banderín, así que el cartel, debo decir, deben de ir hasta los 51 de tiempo, de este segundo tiempo, hasta los 95, 96 de tiempo corrido. Ahí le va pegando la pelota, Johnny Da Silva está ganando la luz, 1 a 0 en el centenario. El balón largo termina cayendo, la cabeza de Kevin Mendes impulsa. El balón hacia afuera, el número 10 lateral para la luz. En moda femenina, el mundial lo ganas en Ian Modas, la mejor ropa importada. Ian Modas enviamos a todo el país, a Nenay Grande, 24, 34, y a Mésaga, 17, 84. Se va terminando el fútbol en el centenario lateral, que hace efectivo el futbolista Méndez. No podía conectar por allá con que el jugador machado termina cometiendo falta el 26 de la luz. Tiro libre para Peñal, el que sale del fondo. Chocó, Da Silveira es la solución, Chapo y Pintura con mano de obra calificada. Taller Da Silveira, marca registrada, Ramón del Valle en clan, 25, 66. El balón largo impulsado por Pedro Milán, va saltando por allá Lucas Beatriz. No podía conectar Beatriz tampoco, el rebote aparecía al huevo Lozano. Va metiendo ahora el cuerpo, gana bien la pelota el futbolista Milesi. Juega sobre el centro ahora para que la tenga Cristóforo. En el carril central distribuye sobre el sector izquierdo para que la tenga Manifácil. Se viene Peñarol, ahí viene Kevin Méndez de la punta al medio, el número 10. En el corazón del área la va pidiendo Lucas Beatriz. Sigue Kevin, el cambio rebotaba en la espalda del huevo Lozano. Aparece ahora Pedro Milán, ahí viene el centro del segundo palo, buscándolo a Beatriz, el cabezazo al medio. No podía conectar en el corazón del área el futbolista Ruben Bentancur. Atenaza la pelota, Johnny Da Silveira se queda con el balón. No busques más tu próximo usado en Palermo Automóviles y esta financiación propia y bancaria. Vas a aparecer en el 9-9-22-82-73. Seguinos en nuestras redes Palermo Automóviles. Mucho más de lo que podía soñar, mucho más de lo que podía imaginar lo que está logrando este equipo de la luz en la primera edición de la Copa Uruguay. Ahí va peleando la pelota, ahora el huevo Lozano termina impulsando. El balón hacia afuera, Pablo Silva, el autor del único gol que tiene el partido en la noche de hoy en el centenario. El lateral ahora es para el equipo carbonero. Seguramente sí, sea mucho más de lo que podía soñar este equipo de la luz. Pero la realidad es que, como decía Sofi, hoy más temprano ha hecho una gran copa el conjunto merengue que ha sorteado una cantidad de fases desde el principio de la copa hasta esta semifinal, esta doble semifinal. Así que ha hecho una gran copa el conjunto de la luz. Gran trabajo de Julio Fuentes, sin lugar a dudas a cargo de este equipo de la luz, poniéndolo en primera división y también en este momento llevando a los penales una semifinal ante un grande del fútbol uruguayo como lo es Peñarol. Faltan todavía dos minutos, un minuto y medio del tiempo que adicionó el árbitro del partido, Gustavo Tejera. Me parece que no lo mueve nadie, me parece que este partido se va a definir por los penales. El balon largo ahora buscando la presencia del futbolista Quintero Falta, termina cobrando el árbitro del partido, Gustavo Tejera. Y hay un regalito para el número 26 de la luz, se lleva un amarillo a Machado, tiro libre para Peñarol. Colegio Liceo San Miguel desde 1917 de Maternal a Bachillerato, Colonia de Verano. Informática robótica, inglés avanzado incluido. Inscripciones abiertas, te esperamos, sanmiguel.edu.v. Amonestado en la luz el 26, Luis Machado. Ahí le va quedando el rebote ahora Peñarol por intermedio de Kevin Méndez. Toda la luz defiende, viene el centro ahora para el futbolista Beatriz, la bajó para el huevo, viene el centro al área. Rebota, rebota y la pelota le va quedando en las manos a Johnny Da Silva. Tenemos 50 minutos en este segundo tiempo. Adicionó 5, el árbitro del partido levantó el cartel. Cuando iban 46, veremos si deja una más o si lo termina en esta. Le va a pegar a la pelota, lo va a terminar, lo va a terminar, le pega Johnny Da Silva en este momento. El árbitro del partido levanta los brazos, señala el cielo. Posteriormente la mitad de la cancha. Esto significa que ha sido final del fútbol en el Estadio Centenario. Ha ganado la luz 1 a 0. Y esto se define en los penales, Romy. Y es lo más justo para lo que fue la serie, sobre todo en lo que fue este partido, porque la semana pasada no pasaron grandes cosas los 90 minutos y el partido se lo terminó llevando Peñarol. Por lo que fue el partido de hoy, el empate en la serie es lo más justo, porque la luz lo luchó. Sobre todo en el segundo tiempo, Peñarol se cayó totalmente en los segundos 45 minutos. Hablábamos de que no fue grande la muestra futbolística, pero sí había tenido, por lo menos había desnivelado en alguna que otra ocasión. En el segundo tiempo todo de la luz y termina encontrando el empate en la serie que lo merecía el conjunto Merec. Puertas, ventanas, rejas y más en blanco y espino, lo que soñás lo encontrás. General Flores y Blandengues ahora también en Maldonado. En aberturas y más blanco y espino, lo que soñás está. Tunasel, reparación, respetos de alta calidad, garantidos, reparación de celulares, venta de accesorios y juegos de Play 4. Más de 11 años de experiencia, Aerosena 1571, Local 3, Galería Roma 094-525155, Tunasel. Tenés en prensa y querés triplicar tu venta ofreciendo envío a Flex en el día. Somos lo que estás buscando. Districad, seriedad logística y compromiso para tus envíos. Districad, movemos lo que importa. Ha sido final del fútbol en el Estadio Centenario. Se reúnen los jugadores para lo que va a ser esta definición por los penales. Tengo tiempo, sí señor. Joaquín Frontora, paso por Estudios Centrales. Sí, Fabri, comentarte. La única definición en Copa Uruguay que tuvo Peñarol hasta ahora fue ante Boston River y la ganó. Por eso hoy están las seis finales. En esa definición, Joaquín, brillante atracción de Thiago Cardoso. Sí, sobresaliente Thiago Cardoso que es ataja penales. Algo para tomar en cuenta, casi siempre se juega hacia su lado derecho. Bien, bien, en los penales veremos en qué arco se van a definir. En este sentido, Romy, te pregunto si es, a ver, preferentemente para Peñarol atajar, por ejemplo, para Thiago Cardoso con su hinchada atrás o con la hinchada desolada, con la tribuna desolada. No lo creo, no creo que sea positivo para Peñarol, sobre todo por lo que escuchábamos hace un ratito. La hinchada, obviamente, muy enojada con lo que es los rendimientos de Peñarol, con lo que es la dirigencia allá, no aguanta más nada el hincha carbonero. No creo que sea positivo que se pateen hacia la tribuna de Amsterdam. En este momento se va a realizar, se está realizando el sorteo allí de Capitanes. Veremos para qué lado arrancan DM, un par de fichas más, Nicolás Rago. Smart Drone Servicio Técnico en Electrónica, te permitimos una solución rápida y segura. Cambiamos de pantalla de batería en el DM, mientras esperaste, invitamos un café. Nueva Palmira 1708-094-78-2651. Seguinos en Instagram, Smart Drone. Fabri, recordarte que Peñarol tiene que dejar a un pateador afuera porque la luz terminó con 10. Bien, bien, buen dato, buen dato a tener en cuenta. Creo que Agustín da Silveira, que quedó acá, vino al banco de los suplentes, es el jugador que no va a patear penales en la noche de hoy. Me parece que se van para el arco de la Colombes, ¿eh? Me parece que se van al arco de la Colombes, lo que señaló el árbitro en la mitad de la cancha. A ver para qué lado agarran, sí, me parece que para el arco de la Colombes. Van a patear el arco de la Colombes en los penales, señoras y señores, en la desolada tribuna de Colombia. Colombes se van a disputar los penales. Entonces, Peñarol y la luz definen el primer finalista de la Copa Of Uruguay a través de los penales. Y parece lo más lógico, ¿no? Lo que hablábamos, no creo que sea positivo para Peñarol la serie con su hinchada de fondo, más allá de que sí, muchas veces también la hinchada marca la diferencia. Creo que en el momento y cómo están las cosas no era nada positivo para Peñarol, se patean hacia la Colombia. Sí, tus sillas y sillones, no quieres más, no los tiras, restaurá, los tapecería con más, te los deja cero kilómetros, de verdad, presupuesto sin cargo. WhatsApp al 099-726-787, 099-726-787. Macromercato, donde cuanto más compras, menos pagás. ¿Cuándo te vas a avivar? Macro en negocio. El primer equipo en patear es el equipo de la luz, arranca pateando el local, arranca pateando la luz. En el arco, la línea de sentencia, Tiago Cardoso, los aplausos de la gente de la luz para su equipo, dándole obviamente el reconocimiento merecido por llegar hasta esta instancia. El primer penal para el equipo de la luz, le va a pegar a la pelota número 20, Leandro Méndez. En el arco va a esperar el remate el arquero Tiago Cardoso, acomodando la pelota, Leandro Méndez va a abrir la tanda de los penales, el equipo de la luz. Si le preguntan a usted, estimada Romina Vereda, ¿prefiere arrancar pateando, arrancar atajando? Arrancar pateando. ¿Quiere arrancar con ventaja? Sí. Me parece bien, me parece bien. Dígame, Joaco. Contarte que Méndez tiene 19 años y termina prestamadora el 31 de diciembre. Ahí le va a pegar Méndez, la orden del árbitro del partido. ¡Méndez! ¡Gol! ¡Gol de la luz! Leandro Méndez manda la pelota al ángulo. Pero nada que hacer para Tiago Cardoso en el primer penal. El famoso golazo de penal. Pierna derecha para Méndez. Bien arriba al ángulo de Tiago Cardoso. Nada que hacer para el número uno. Maderas victoria, maderas importadas. Nacionales, MDF, USB y Fenólicos. Colorado 15-75. Pasito San Martín. Pediós al 2. 209-24-46. Maderas victoria. El primero para patear en Peñaroles, el huevo Lozano. Que tiene tres apariciones en esta copa. Auf Uruguay. Ningún gol, ninguna asistencia. Ahí le va a pegar a la pelota a Lozano. Ordenando el árbitro del partido, Tejera. Johnny D'Azil va a hacer una línea de meta. Va a dar la orden el árbitro. Gustavo Tejera le va a pegar a la pelota al huevo Lozano. Ahí va tomando carrera el número 7. La orden ahora sí de Tejera. Ahí va Lozano. ¡Afuera! ¡Afuera, señoras y señores! El remate del huevo, Brian Lozano. De gran pegada, manda la pelota por encima del horizontal. Hay problemas para Peñarol, Romy. Larguísima la carrera que tomó Brian Lozano. Y allí fue a dar también la pelota del número 7. Hay problemas para Peñarol. Llegaron los últimos llantos deportivos. Seguen importantes. Un minuto y elegí las tuyas. Ruedas de Gaucho en general. Flores y Boulevard. Todos 282, 24, 0, 9, 3, 8, 9, 4, 7, 11. En Peñarol ahora es el turno para Rodrigo Viera, Juaco. Rodrigo Viera, 25 años. Una aparición en esta Copa. Aufruwai, cero goles, cero asistencias. Le va a pegar a la pelota al número 8. Acomoda el balón por allí. El hombre de los zapatos. En el arco. Tiago Cardoso busca de convertirse nuevamente en el héroe que tenga esta noche. El equipo carbonero le va a pegar a la pelota el futbolista Viera. Ahí va tomando carrera Rodrigo Viera. En la línea de sentencia Tiago Cardoso. Viera, fuera. Sobre el horizontal se pierde la pelota. Explota el estadio centenario. Acaba de fallar Rodrigo Viera. La oportunidad ahora de empatar es para Kevin Mendes. El calco, casi igual que el remate anterior. El remate de Lozano, casi igual fue el del hombre de la luz. Ahora está todo igual, no. Va a patear Peñarol y si lo hace va a quedar todo igual en la serie. Estación de servicio Marne Limitada. Lo espera siempre con una atención personalizada. Minimarcadito de los servicios. Atendida por sus propios dueños. Avenida José Valle Ordone, 3855. Casi más frente a tienda inglesa. Estación de servicio Marne Limitada. Kevin Mendes, 26 años, dos apariciones en esta Copa de Uruguay. Cero goles, cero asistencias. Le va a pegar a la pelota el número 10 de Peñarol. Va a impulsar la pelota Kevin Mendes. Ay, no hay balón, eh. No hay balón para ser efectivo el penal. Desaparecieron todas las pelotas. Y, Rafa. Como vos decís, no hay balones. Los dos fueron al talud. Menos mal que está esa lona, pero igual se complica. Estamos jugando, con dos pelotas estamos jugando. Me vuelvo loco. Fútbol uruguayo. Me vuelvo loco. Con dos balones estamos jugando una semifinal de Copa of Uruguay. Increíble. Impresentable realmente. Va a patear el penal Kevin Mendes. Todavía no hay balón. Todavía no fueron a buscar el balón. Quedó sobre la lona que puso la Asociación Uruguaya de Fútbol atrás de la tribuna de las cabeceras. Ahí volvió una, mire usted. Rafa, en el auto no tenés. Peñarol la va a buscar, la va a buscar, ¿qué me dijo? Si no tiene una pelota en el auto. La valija, por lo general, yo digo una pelota de fútbol. Podría traerla. Podría ir a buscarla, tráigala, porque está complicada la cosa en el centenario. Es el penal para Peñarol. El segundo penal para Peñarol. Le va a pegar la pelota Kevin Mendes. Va por empatar la serie. El equipo carbonero. Hasta ahora, dos penales pateados. La luz, un gol. Un penal pateado. Peñarol, cero gol. Va en busca del empate en esta serie. Kevin Mendes, la orden del árbitro. Ahí va Kevin. Gol. Gol de Peñarol. Kevin Mendes, igual en la serie, Romy. Lo aseguró Kevin Mendes con un remate bastante seguro por parte del número 10. Ahora, todo igual en la serie aquí en el centenario. Cúpulas, estribos, lonas, defensa, consolas, polarizados para todos los vehículos. Al pobre equipamiento, pilar de voz 18-24, teléfono 2-266-10. Hay nuevo penal. Ahora lo va a hacer efectivo. No veo quién es el que va a patear ese número 3. Sebastián Cardoso, finalmente, es el que va a hacer efectivo. El tercer penal para el equipo de La Luz. Le va a pegar el futbolista Cardoso. En la línea de sentencia, Tiago Cardoso. Cardoso contra Cardoso. La orden del árbitro del partido Tejera. Le va a pegar el número 3. Va el zaguero de La Luz. Ahí va Cardoso. Gol. Gol de La Luz. Sebastián Cardoso. Se agigantó ante Tiago Cardoso. Pasa nuevamente al frente de La Luz. Pierna derecha, remate a media distancia para Cardoso. Y 2-1 la serie ahora para La Luz. Arranca el 2023 con un Volkswagen cero kilómetros. Bernard Bargem tiene entrega inmediata. Que además todos los meses te lo llevas con regalos. Bernard Bargem, 50 años, junto Volkswagen. Le va a pegar la pelota ahora Lucas Beatriz Joaco. 35 años para el argentino. Dos apariciones en esta Copa Aufuruguay. Cero goles, cero asistencias. Ahora la oportunidad para Peñarol. De poner en tablas nuevamente la definición por penales. Está en el pie derecho de Lucas Beatriz. El short remangado para el argentino. La orden del árbitro tejera. Beatriz, el arquero. Da Silva. Johnny Da Silva, señoras y señores. Se estira. Se agiganta en el arco. Que tiene en la espalda a la tribuna. Colombe se atrapa al penal. Ahora nuevamente problemas para el carbonero. Remate bastante suave por parte del número 28 del conjunto carbonero. Le adivinó la intención Johnny Da Silva que se quedó con el remate. 31 años para el arquero de la luz. 1 metro 82. Su altura juega con el dorsal número 12. Tenía una aparición en esta Copa Aufuruguay. Si te mandaron a hacer ejercicio. Venía Maripent y practicé el deporte más hermoso del mundo. Maripent Cipriano miró 29.69. www.maripent.com. . Le va a pegar a la pelota. Si no veo mal es Castillo. Está bien. El número 23. Enzo Castillo le va a pegar a la pelota. La orden del árbitro tejera. Va Castillo. Golazo. Gol. De la luz. Enzo Castillo. Ahora pone en ventaja al equipo local. Está ganando la luz. Y el turno es para Rubén Bentancur. Y Castillo que lo vuelve a poner en ventaja a la luz en la serie. Remate fuerte de pierna derecha para Castillo. Para el hombre de la luz. Bien arriba. Bien fuerte. Nada que hacer para Cardoso. El juez pide Barque. Barre lentes. Barre luxo. 1 más 1. Una óptica. Brazo oriental. Luis Alberto Darrera. 38.42. Equina San Martín. 2.205. 52.72. Óptica. Brazo oriental. Ahí va el cuarto penal para Peñalón. Le va a pegar Bentancur. 29 años. Dos apariciones en esta Copa de Uruguay. Cero goles. Cero asistencias. Le va a pegar Rubén Bentancur a la pelota. En la línea de sentencia está Johnny Da Silva que viene a atajar un penal. Ahí va Rubén. Gol. Gol de Peñalón. Rubén Bentancur la manda a las piolas. Es el turno ahora para Edgar Ramartínez en la luz. Remate cruzado y bastante rastrero para Rubén Bentancur que lo aseguró también. Gol de Peñalón. Batería Radezca. La primera batería del Uruguay por precio, calidad y garantía. Elegí Batería Radezca más de 80 años con vos. Hay penal ahora decisivo en el Estadio Centenario. Le va a pegar Edgar Ramartínez. Eso es Edgar Ramartínez. 43 años. Cero apariciones en esta Copa. Cero goles. Cero asistencias. Venía de un posible retiro. Así que para él es una pelota muy, pero muy pesada. Es y lo hace Edgar Ramartínez. La luz será el primer finalista de la Copa of Uruguay en estas primeras ediciones. Le va a pegar el histórico Edgar Ramartínez. En la línea de sentencia, Thiago Cardoso. Va por la heroica la luz. Con uno menos se puso en ventaja en el partido. Llevó este encuentro a los penales. Y ahora tiene el pie derecho de Edgar Ramartínez. Del experimentado Edgar Ramartínez. El pase a la final. Ahí va Edgar. La orden del árbitro. ¡Martínez! ¡Gol! 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 ¡Ven a luz! Edgar Martínez. Edgar Martínez, señoras y señores. ¡Manda la pelota a las piolas! ¡Cambia penal por gol! ¡La luz, señoras y señores! ¡A lo largo y ancho del país estira el grito! ¡El grito sagrado de gol! ¡La luz es el primer finalista! ¡Que tiene la primera edición de la Copa of Uruguay! Edgar Martínez mandó la pelota a las piolas. ¡La luz! ¡La luz le ha ganado a Peñarol el centenario! ¡La luz es histórico aquí en el Estadio Centenario porque se convierte en el primer finalista de esta Copa of Uruguay. En el primer finalista de la Copa, de la historia de la Copa of Uruguay. ¡Impresionante! ¡Realmente impresionante lo que ha logrado hoy este conjunto merengue! ¡La emoción de toda su hinchada también de algunos, imagino, funcionarios del conjunto de la luz que estaban aquí a nuestras espaldas! ¡Realmente impresionante lo que hoy consigue el conjunto merengue ante un equipo de Peñarol que fue un poquito más en la primera parte! ¡Que no lo supo aprovechar y que cierra un año catastrófico! ¡Completamente! ¡Completamente de acuerdo! ¡Realmente el año de Peñarol ha sido malísimo! ¡Ha sido paupérrimo la participación de Peñarol tanto en el campeonato uruguayo y, bueno, en esta Copa Uruguay fue hasta donde pudo! ¡Espero, lo único que espero es que, por favor, todo termine en paz! ¡Lo único que espero es que todo termine en paz! ¡Lo único que veo en este momento en la hinchada de Peñarol son, bueno, la gente obviamente retirándose del recinto y también descolgando las banderas! ¡Se va la gente de Peñarol! ¡Ha ganado la luz! ¡En el Estadio Centenario a través de una definición por penales realmente frenética! ¡Atapó uno Johnny Da Silva, el último! Lo mandó a guardar Edgar Martínez, de nuestra parte ha sido todo, debemos terminar e irnos corriendo. ¡Ya se terminó el partido! ¡Ay, finalista! ¡El primer finalista de la Copa Uruguay es el equipo de La Luz! Edgar Martínez, el último penal. La Luz, el primer finalista de la Copa Uruguay en su primera edición, de nuestra parte ha sido todo. El agradecimiento a todos por estar del otro lado en el relato. ¿Quién les habla? Fabricio Arancet, el comentario Romina Veleda. Los vestuarios a cargo de Rafael Pozzi, la locución comercial en la voz de Nicolás Rago. En los estudios a cargo de Joaquín Frontora, las redes manejadas por Lucio Alastra. La producción de Fernando Fasari, la previa estuvo la gran Sofía Mora. Ha sido final del fútbol en el Centenario. La Luz es el primer finalista de la Copa Uruguay. Gracias por estar ahí del otro lado. Será hasta la próxima. ¡Un abrazo!